¿Cómo se llama la reina? Celeste Fabricio y Celeste que son los dos, el rey y la reina Bueno, contanos, ¿cómo vienen trabajando en los carnavales? Hubo un nuevo año, son mucha gente, recién decíamos 120 personas Así es, entre el staff de asistentes, toda la batería, bailarines, todos llegamos a eso Es la conversa más numerosa que tiene Rosario, el sueño del rey Momo Y venimos preparados con muchas ganas Recordemos que venimos de una pandemia, donde se suspendieron todo este tipo de eventos Y bueno, es volver, renacer, de cero en algunas cosas Pero acá firme para darlo todo, esta noche que queda y mañana de carnaval en la rural Bueno, contanos un poco de la comparsa, porque tiene una trayectoria muy importante en los últimos años Sí, tiene 20 años, es tricampeona, ganamos muchos premios Así que nada, acá es parte de lo que se va a ver esta noche, como te decía, y mañana En los carnavales oficiales que se están desarrollando en la rural Es del barrio 7 de Septiembre, está comparsa, la directora es Flavia Rodríguez Y bueno, este año la temática que elegimos fue la magia justamente Inspirada un poco en lo que es Harry Potter Y bueno, acá se puede ver un poco a la batería y a todos los bailarines que están Bien, perfecto, quiero hablar con Celle también, Celle, contanos porque El tema de lo que es la vestimenta, lo que es la ropa, todo es confección propia de ustedes Así es, ¿cómo están? Nosotros lo hacemos todos nosotros a los trajes Con ayuda de todos los compañeros de la comparsa Nos juntamos en un taller todas las tardes tomando mates Nos ponemos a decorar todo esto Llenamos todo de pluma, de brillos para poder transmitir todo esto que es una pasión, el carnaval Y bueno, llevarlo a la familia, que nos vayan a ver y disfruten y compartan también este sentimiento ¿Cuánto tiempo aproximadamente lleva a confeccionar la ropa? Y bastante, o sea, es bordar, coser, pegar, muchas plumas, mucho brillo Este año tuvimos poco tiempo y tuvimos un mes haciendo los trajes Y fue muy poco tiempo, tuvimos en medio de las corridas Pero bueno, se pudo lograr lo que queríamos ¿Qué pasa con el ensayo? ¿Cuánto tiempo de ensayo? ¿Cuándo comenzaron? Nosotros solemos ensayar todos los días sábados Nos juntamos acá en este predio, junto con la batería Y bueno, venimos más o menos tres meses antes de los carnavales Es la mayor concentración de ensayos que tenemos Pero generalmente venimos haciéndolo desde antes Fabri, vemos qué pasa, acá parte de la comparsa Decinos, ¿qué es lo que se viene también para la comparsa? Bueno, después se van a venir obviamente otros a nivel nacional Otros encuentros de Batucada, se hace uno en Cualeguaychú, Mar del Plata En distintos sectores del año Bueno, a veces la comparsa participa en alguno de todos estos eventos Pero también se viene recargado a nivel Todo lo que es febrero y marzo Con la comparsa nos van a estar viendo en distintos lugares de Rosario Y también la importancia de la comparsa, digo, muchas veces en los barrios De la inclusión, también de cómo acerca la construcción a esto Sí, no solo el sueño del Rey Momo Sino todas las comparsas que participan Vienen de distintos distritos de la ciudad de Rosario Y alientan más que nada a la juventud a meterse, a tocar el instrumento A bailar y eso va a ser muy inclusivo en Carnaval de Rosario Y eso es un plus que en otros carnavales capaz que no se ve Pero acá la idea es, te gusta, querés divertirte, pasarla bien Te podés sumar en cualquiera de todas las comparsas que tiene acá Rosario Que las, como te decía, las pueden ver hoy, mañana en la noche Perfecto, hacerle por último ¿Cómo es la elección también del Rey de la Reina? ¿Cómo la llevan acá? Bueno, nosotros nos desempeñamos haciendo trucos Se puntúa todo lo que es vestuario, maquillaje, la puesta en escena También hay jurados, algunos especialistas en actores, todo eso Y bueno, se evalúa todo, digamos, la interacción con la gente A nosotros nos evalúan todo eso Por eso es que tenemos que darlo todo, digamos Y sacar lo mejor de nosotros Dar toda la pasión que tengamos y tratar de transmitirlo Así que bueno, a disfrutar también Chicos, muchas gracias, suerte esta noche Y bueno, mañana también Así que gracias por este ratito Gracias a ustedes Bueno, ahí está entonces, ¿eh? Es todo el color de los carnavales también que se viven aquí en la ciudad de Rosario De la comparsa El Sueño del Rey Momo Que va a estar participando, como decíamos, esta noche también Mañana nos decían Y bueno, con esta seguramente ilusión de volver a repetir los premios Pero fíjense que con una cantidad impresionante de gente, de personas Con el tiempo que eso conlleva Con la alegría que siempre se transmite en el carnaval Y que termina uniendo también a los barrios de aquí de la ciudad de Rosario Y también a los grandes barrios, ¿no? De las localidades aquí cercanas Estoy muy contento